muy buenas tarugamers bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy os voy a hablar de un periférico brutal llegó tarde eso sí que bueno que me ha dado por comprar porque quiero digamos casarme por así decirlo con nintendo switch en su formato portátil yo tengo unas manos muy grandes que bueno como podéis comprobar cojo la cojo la consola y me sobra bastante mano y con estos joy con que te vienen de serie entre entre que no tienen unos una buena sidera y que además tienen un montón de drift que los no tiene una cruceta buena que los botones son enanos que en general es todo muy pequeño yo no estoy para nada cómodo además cuando llevas los joy compuestos la consola parece como que como que se va a partir no y yo la verdad es que no estoy nada cómodo jugando con ella en formato portátil es una pega que bueno de hecho es que he jugado una hora hora y media como mucho desde que la tengo desde 2017 y estamos a 2022 es decir cinco años y nunca nunca le he usado un portátil más que eso una horita por ahí y lo que he cogido ahora es el ori splitpad pro para nintendo switch que es un producto licenciado de nintendo con todas sus garantías como que es de buena marca y demás cuesta aproximadamente unos 35 euros por ahí el modelo básico porque luego tienes luego tienes también con skins de pokémon de sonic la de megaman que está chulísima en fin de diferentes diseños pero yo he elegido el negro vale el que no tiene ninguna skins simplemente que es negro fijaros cómo es y para que os hagáis una idea del tamaño esto es el ori splitpad pro la parte derecha y esta es la parte izquierda para que veáis como cambia vale es estamos hablando de un vamos que son bastante grandes de hecho mirar para que veáis voy a poner los rieles en la consola es decir los joy con en la consola para que veáis pues como es la consola aunque ya la conocéis no pero para que veáis vale esta es la consola normal y corriente que bueno que tiene un tamaño aceptable tirando a grande pues ahora veréis cuando pongo los joy con de splitpad de ori que casi se me cae y para que veáis el monstruenco en el que se queda vale es bastante bastante grande se refleja la pantalla pero bueno veis ahí sea y of times y todo eso cosas buenas que tiene este mando lo primero la ergonomía aquí como veis tiene un relieve para coger el mando un agarre así un poco más natural bueno pues al que hace la manual al coger un paz luego los gatillos estos gatillos tienen aquí pues son como parecidos a los de playstation 4 vale no es como esto que esto es enanísimo que casi no se puede ni tocar de hecho mirar que me todo el dedo luego tiene estos botones el de ab x y tiene mucho más grandes y además con más recorrido los analógicos los analógicos son una maravilla mirar qué grandes son mirar qué grandes son y el recorrido que tienen de hecho si cogemos ahora los de la switch veréis qué poquito recorrido tienen habéis visto luego además tiene unos una cruceta que es espectacular sin llegar a ser ojo sin llegar a ser la mejor del mundo pero vamos comparado con esto me vais a comparar esta cruceta entre comillas con esa cruceta del ori split pad pro no tiene nada que ver luego vemos también que tiene diferentes botones tiene un botón para asignar con un botón de asignar os explicaré y un botón de turbo tanto en el joy con izquierdo como en el derecho eso sirve el de asignar sirve para cualquiera de estos botones que hay en esta parte del joy con el joy con del split pad ori si dejas pulsado el asign y cualquiera de los botones automáticamente ese botón que has asignado podrás pulsarlo desde este de aquí es programable pero ojo tiene que estar todo en este joy con es decir no puedes darle al botón de asignar y elegir uno de estos botones no cada uno tiene el suyo y luego además tiene el botón turbo lo mismo deja pulsado turbo seleccionas un botón de ese joy con y hace un turbo que además funciona muy muy bien yo lo probado con pokémon espada que si lo sabéis en la opción de cocinar hay que mover un abanico y demás para viva del fuego pues bueno el abanico va echando hostias esto es una gozada luego otra cosita que igual podéis ver por aquí que son estos enganches que no llegan a ser enganches pero esto lo que hace es que digamos aquí se puede ver sirve como de base a la pantalla no se ve muy bien pero bueno lo veis aquí qué pasa que ya puedes hacer así mirar para adelante y para atrás en la consola no parece que se vaya a romper como con los joy con eso quiere decir que es súper 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 firme súper cómoda de hecho parece un bloque parece un bloque es una gozada yo cada vez que le ponía los joy con sufría pero sufría porque es que parece que se rompe va todo súper súper ajustado luego una de las cosas que la gente valora como punto negativo para que a mí me parece brutal es este desnivel que se ve ahí lo estáis viendo este desnivel que se ve por aquí vale que me cabe bueno no me cabe el dedo pero como veis esto aunque puede quedar un poco feo una vez que estás jugando ni te enteras crees que además este desnivel funciona de maravilla a la hora de ponerla en el dock es decir cuando vas a meter la consola a cargar sabes sí o sí que hay que meterla por este hueco que te queda es decir tú no puedes poner este montante este desnivel encima del dock porque no cabe es decir tiene el tamaño justo por lo cual es una maravilla ahora bien tiene algunas peguitas y bueno como veis aquí también tiene un trigger un botón programable vale que esos son muy cómodos por ejemplo para shooters o para lanzar una pokeball que lanzas así sin darte cuenta vale tiene unas cositas unas pegas que igual a muchos no les gustarán el mando como tal no tiene batería vale este es estos agarres no tienen batería de hecho son súper súper ligeros de hecho yo creo que pesa más los joy con saber no pesan más porque está comprobado pero pesará a lo mejor como mucho 5 10 gramos más no lo sé de todas maneras las especificaciones lo tenéis como no tiene como no tienen batería eso quiere decir que funciona con la batería de la consola qué significa eso primero que no lo tienes que cargar y luego segundo una serie de cositas que no tienen incluidas este mando una de ellas es la vibración no tiene ninguna vibración es decir una vez lo pongas no hay vibración segundo no puedes jugar sin ellos desacoplados puedes pero con los joy con con estos desacoplados no puedes jugar como no tiene batería no tiene forma humana de sujetarse y tercero y más importante para algunos es que no tiene giroscopios vale con lo cual eso lo que hace es que sea un mando un mando un un pad una extensión de la pantalla súper súper cómodo para jugar en portátil porque de normal en portátil pocos juegos tiene un giroscopio y que de verdad lo vayas a usar a lo mejor un celda un skyrim similar lo único malo quizás es la vibración que mola la vibración 3d te la pierdes por supuesto que se me había olvidado no tiene lector de tarjetas bueno lector de nfc ni tampoco tiene la cámara infrarroja como tienen por ejemplo aquí vale que como tiene el joy con derecho pero bueno son cositas que hacen que este split pad pro sea muy ligero y además súper 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 cómodo de hecho vamos a ver bueno no hace falta configurar nada simplemente nada más que pongas aquí nada más que conecte los joy con pues bueno como lo estáis viendo funciona vamos a para que veáis bueno este es el sin chan vale para que veáis no sé si se verá bien pero como para que veáis que va de escándalo va va muy bien otra cosa buena que tiene este mando este split pad pro aparte de bueno de la ergonomía que por ejemplo para la virtual console vamos a intentar poner uno vale para la virtual console con gracias a la cruceta os va a ir los juegos 2d muchísimo muchísimo mejor la verdad es que yo no juego a títulos 2d en switch y no jugaba por eso porque es un dolor de muelas es un dolor de muelas y la verdad es que con este con este split pad pro va de lujo voy a poner un videojuego de aquí de la de la virtual console de la sega de la mega drive por ejemplo para que lo veáis ya sabéis por el pase expansión de nintendo online familiar y a ver si empieza leches a ver va a ser un poco difícil pero como veis sin problema alguno sin problema alguno a ver esto va a ser muy difícil controlarlo así al revés pero bueno pero bueno para que veáis si vamos a intentar buena vez veis incluso incluso al revés puedo controlar muy muy bien el castelvania de nintendo switch bueno que es de la mega drive ya os digo esto este pedazo de monstruo del que se convierte merece mucho mucho la pena pero muchísimo 35 horetes super ergonómico de hecho lo tengo un día un día y medio y para que veáis lo convencido que está que en un día y medio ya os traigo esta review ya os digo llevaré cinco años con la consola he jugado con estos joy con en portátil hora y media como mucho por por ser un poco generoso porque esto es imposible yo no puedo meterme esto en la mano con los joy con de ori impresionante impresionante esto es súper súper cómodo está claro que el troncho que uno como veis hola hola sí es enorme se queda enorme pero en serio muy muy cómodo y a la hora de ponerle en el dock para cargar queda genial queda espectacular así que bueno he intentado poner una cámara para que veáis como jugaba mientras pero se veía fatal pero en fin yo creo que así tal y como lo habéis visto sobra una maravilla en serio si no lo tenéis aunque a estas alturas ya es muy raro porque estos pads salieron muy rápido si no lo tenéis si tenéis problemas de drift por ejemplo la portátil o queréis hacerla queréis confabular un poco más con la parte portátil de la consola como yo que hasta ahora no jugaba haceros un favor cogeros este split pack pro la calidad es buenísima de los materiales la cruceta y la y el stick sobre todo los sticks son así un poco duritos muy muy sensibles pero muy finos al mismo tiempo los botones son muy muy buenos lo digo que simplemente pues tenéis el botón de start con el botón más y menos el botón menos lo tenéis aquí el botón de start con el más lo tenéis aquí y lo único que ha cambiado es pues las la captura de pantalla y tal que bueno que está aquí un poco escondidito encima de los botones de asignar y turbo pero en serio si queréis revivir vuestra consola porque no jugáis en portátil ori split pack pro porque esto es una maravilla en serio 35 euros si lo compréis en amazon nos dejo bajo el enlace darle un ojo porque muchas veces hacen ofertas y lo podéis encontrar un poquito más barato o de normal hay un montón de sus ediciones con varios diseños que está rebajada de precio al mismo precio que el digamos que el base son todos igual sólo cambia el diseño y nada más chicos creo que se ha hecho un poco largo pero quería explicarme muy muy bien espero que os haya servido de algo este unboxing de funcionamiento del ori split pack pro de ori para nintendo switch y nada si te ha gustado dale un fuerte like suscríbete y comenta lo que quieras y nada nos vemos en el próximo vídeo chao tarugamers